que tal colegas y seguidores hoy me traen este celular incente por el vídeo de patrón y se vamos a quitar lo que tenemos que hacer es apagar lo primero lo principal vamos a apagar y esperamos que se apague el dispositivo posteriormente vamos a presionar ahorita que vibre se apague bien como ya vibró vamos a presionar el botón de volumen abajo y el botón de power lo mantenemos presionando y soltamos el de power y seguimos presionando el de volumen arriba y abajo perdón y como pueden ver aquí nos manda el menú de recovery al parecer trae android un 8.1.0 es un f18 y lo que vamos a hacer es con el volumen abajo vamos a bajar hasta donde hay factory reset y con el de power presionamos y le damos yes otra vez el de power y listo se ha restablecido el dispositivo y ahí donde dice no me parece o reboot le damos otra vez power y se reiniciará el dispositivo igual si les llega a pedir cuenta google o algo aquí en la descripción del vídeo les dejo como que tal de la cuenta google a este f18 por si gustan bueno colegas y seguidores saludos hasta pronto bye